Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. Amigos, ya les voy a preparar de comer. El día de hoy les voy a preparar esta deliciosa sopa azteca. Bien sabrosa y bien fácil de preparar. Vámonos a la cocina. Lo prometido es deuda. Aquí tengo nuestro fondo de pollo congelado que hicimos en el video anterior. Lo vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a utilizar tortilla de maíz cortada en tiras. Yo voy a utilizar estos 5 jitomates. La mitad de una cebolla. Dos ajos. Unas dos hojitas de laurel. Sal y pimienta al gusto. Una cucharadita cafetera de azúcar. Chiles chipotles al gusto. Vamos a utilizar nuestro caldo de pollo congelado. Aceite para freír. Y para acompañar nuestra sopa azteca, yo voy a utilizar aguacate. Bueno amigos, ya tengo aquí todos los ingredientes listos. Lo primero que yo hice hoy por la mañana fue agarrar un montón de tortillas de maíz. Y las corté en tiras. Y posteriormente las puse un rato en el sol amigos. Para que se deshidraten. Para que al momento de freírlas no absorban tanto aceite. ¿De acuerdo? Entonces aquí están ya nuestras tiras de tortillas de maíz. ¡Ay caray! Y vamos a comenzar cortando nuestros jitomates. Yo los voy a cortar en trozos pues bastante grandes. No es necesario que estén tan pequeños. Entonces la mitad de cebolla también la vamos a cortar en trozos grandes. Y pues nuestros ajos simplemente los vamos a cortar a la mitad. ¡Listo! Entonces vámonos a la estufa. Oigan, aquí de este lado ya tengo descongelado nuestro caldo de pollo. Y acá estoy calentando aceite para poder freír nuestras tiras de tortilla de maíz. Ok, entonces vamos a poner un poquito de aceite. Agregamos nuestro ajo y nuestra cebolla. Cuando vean que se comienza a poner translúcida nuestra cebolla. Entonces es el momento de agregar nuestro jitomate. Una mezcladita. Agregamos un poquitín de sal. Un poquitín de pimienta. Le vamos a agregar nuestra cucharadita de azúcar, amigos. Esto es para ayudar a contrarrestar la acidez de nuestro jitomate. Y por último, las hojitas de laurel. Una mezcladita. Y ya nada más lo voy a tapar, amigos. Esto lo vamos a dejar cocinando a fuego bajo durante aproximadamente unos 6 a 7 minutos. Le vamos a estar dando ocasionalmente unas vueltecitas para que no se los vaya a pegar. Y pues nada más, mientras vamos a freír nuestras tiritas de tortilla en el aceite bien caliente. La idea, pues es que queden bien crujientes, ¿verdad? Y bien sabrosas. Y listo. Esto bien escurrido. Esto ya está. Quedaron bien crujientes. Miren nada más. Están muy calientes. Y ahora sí, a lo que sigue. Perfecto, amigos. Oigan, vamos a sacarle las hojitas de laurel. Estas las vamos a dejar por acá. Y vamos a poner todo esto en la licuadora. Licuadora. Y vamos a agregar nuestros chiles chipotles. Yo en esta ocasión le voy a poner solamente dos. Pero obviamente que ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Listo, amigos. Oigan, esto lo vamos a poner de nuevo aquí a fuego bajo. Y pues simplemente le vamos a agregar nuestro caldito de pollo. Aquí, pues ustedes más o menos tanteenle la consistencia con la que quieran. La consistencia que quieren que quede. Yo le voy a echar aproximadamente, es como, más o menos como un litro. Es poquito menos de un litro. Se lo voy a poner todo. Vean nomás, qué sabrosura. Y ya nada más vamos a rectificar que esté bien de sal. Agua esa y no se vayan a quemar. Yo le voy a poner un poquitín más de sal. Este poquitín. Y simplemente lo voy a dejar otros dos o tres minutos nada más. Y qué creen, amigos. Esto ya está. ¿Qué tal, amigos? Oigan, si ustedes no tienen caldo de pollo, no se preocupen. Pueden hacerlo con agua y agregarle un cubito sazonador o consomé de pollo en polvo. Y pues nada más, ¿verdad? Entonces, ahora sí, amigos. La prueba de fuego ha llegado. Vamos a ver qué tal quedó nuestra sopa azteca. La verdad, se las recomiendo. Quedó bien sabrosa. Bueno, amigos. Esto es todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden darle pulgar arriba al video, amigos. Mi nombre es Noé. Les deseo que tengan un excelente día y muy buen provecho. Hasta la próxima.